Mario Cortegana comentaba ayer que Florentino no es una persona a la que le guste proponer algo a un jugador y que le digan que no. Florentino no es ese tipo de presidente que se conforma. Quizá de cara al público te puede dar otro aspecto u otra imagen, pero Cortegana dice no, cuidado, que a Florentino no le gusta que le digan que no. Evidentemente la forma paternalista en la que se comporta con determinados fichajes, que finalmente viene al Real Madrid con Rodrigo, con Vinicius, con todos estos chavales, con Hendrik en su momento, con Guller, pues lógicamente tiene un porqué y tiene una lógica. Entonces en este sentido creo sinceramente que Florentino no se ha quedado a gusto con lo que ha ocurrido o no se quedó a gusto con el tema de Mbappé. Pues porque evidentemente se puso mucha mucha ilusión en un proyecto que iba a traer a uno de los mejores jugadores del mundo a un equipo que le necesitaba, ¿vale? Era un equipo que le necesitaba. Muchos desequilibrios y sobre todo en ataque. Y precisamente por eso Florentino estaba preparado para dar el gran salto a por el jugador del momento. Pero el problema es que el jugador del momento dejó pasar este tren. Y claro, eso le sentó como un tiro a Florentino que se ha tenido que buscar la vida. Y déjame que os digo una cosa, ha ido reemplazando y ha ido remendando muy alrededor de las posiciones de Mbappé. Lo cual quiere decir que la necesidad imperiosa que tenía el Real Madrid de un jugador con Mbappé ha ido desapareciendo con el tiempo. Entonces ahora la tortilla se ha dado completamente la vuelta. Y ahora es precisamente Mbappé el que nos necesita a nosotros. No al Real Madrid. No al Real Madrid. No al contrario. El Real Madrid ya no se muere por Mbappé. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitamos. Florentino ha sabido gestionar de una manera tan absolutamente brillante que ya no tiene tanta necesidad. Entonces, demasiado que le está mandando esta última. Este último flotador, este último salvavidas. Pero como diga que no, Florentino no hace tono por respuesta. Florentino No